¡Suscríbete! 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 de efectividad en victoria, él ha corrido nueve veces este tiro de 6 furlongs o 1200 metros, tiene 4 segundos y un tercero en tierra Antonio Sano tiene 13% de efectividad en victoria, en arena, en más de 620 carreras y en carreras de velocidad o en sprint tiene 11% en 648 carreras, porcentaje bastante aceptable para el campeón venezolano, el 4 de septiembre trabajó los 5 furlongs en 62 segundos exactos y para mí este va a salir disparado en la punta por fuera, Capitán Fofó de tiro a tiro, de punta a punta, de fija y de línea en esta quinta del programa la primera válida para el Rainbow Six vamos a pasar ahora a la sexta carrera que es la segunda del Rainbow Six aquí comienza el late pick fight y vamos a ver el ticket de Pedro en la pantalla de Ipica TV un ticket por 72 dólares que recomienda Pedro con una base una fija en la octava del programa el 3 Starship Taxi es la línea de Pedro para esta tarde en la octava el 3 ahí lo tienen por 72 dólares y aquí en esta sexta del programa corre mi segunda fija mi segunda línea esta tarde en Goldstream Park voy a abrir con dos líneas se trata de este número 5 Are You Lucky el pupilo de Safi Joseph con el campeón y líder el puertorriqueño Edgar Sallas un ejemplar que no le va a tomar en cuenta su última carrera conió en un optional claiming por 75 mil dólares pasó en 22 y un quinto los primeros 400 y 44 3 ese día él salió por el puesto de pista número 1 y bueno salió como un cohete desesperado los 1200 lo pasaron en 69 y él venía a un cuerpo ya lo habían desplazado en esa oportunidad al final llegó séptimo a 7 cuerpos no llegó tan lejos pero repito un lote muy superior ahora va a correr un claiming por 16 mil dólares ultra bajado de lote ultra bajado de agrupación aparte de eso va a correr con 121 libras 2 libras menos con respecto a su última carrera y en pista mojado en wet es la pista que se espera esta tarde él tiene en dos oportunidades que ha corrido tiene un primero una victoria es decir se mueve en fango este caballo Are You Lucky y de fija de línea para mí también en esta sexta del programa el número 5 Are You Lucky así que esa es la información nuestros dos bebés para esta tarde en la quinta el 8 en la sexta el 5 vamos a continuar nuestro show de pronóstico vamos a dar el pase a nuestro compañero Alfredo Alfonso adelante Alfredo así es Caribe ya saben el número 5 Are You Lucky es la base de IPICA TV a nosotros también nos agrada bastante un caballo que luce bajado de nivel en la última intentaron algo muy agresivo con esos parceles 22-1 y 44-1 44-3 que describía el Caribe ahora este caballo va a partir por fuera va a correr más tranquilo muy probablemente el 1 el caballo 5 of Hearts busque la punta temprano y pensamos que Are You Lucky el número 5 al final va a dominar esta carrera va a someter a este grupo luce muy bajado de nivel para completar la trifecta al 4 Strong Ending un caballo que recorta distancia debería rematar al final y estar cerca de la punta así que Are You Lucky debería ganar esta sexta carrera en Goldstream Park pasamos a la séptima es un Median Special Weight con Cinco Fairland vamos a ver el A-Pick 4 de Claudio Espadaro para esta jornada un ticket por 40 con 50 con sus tres selecciones entre la séptima y la décima carrera y en esta séptima carrera vamos a indicar en primer término el número 7 Carson City Kid un ejemplar que hizo un buen papel en su más reciente el de Marc Cassie ahora con Héctor Berríos y este es un caballo que está mucho más puesto para esta oportunidad con ese trabajo de 3 Fairland en 36-4 va a estar decidiendo el 4 Du Wap Dam con Víctor Lebrón llegó tercero en su estreno una carrera bastante peritoria pensamos que ahora también Edward Prisa Junior lo tiene listo por una mejor actuación Edward Prisa tiene 28% cuando va a la siguiente salida así que este hijo de Dial In va a correr muchísimo mejor el número 9 el caballo Master of Disaster el hijo de Cosán 47-4 su último ensayo para los 4 Fairlands Miguel Vázquez a bordo para Ángel Rodríguez Miguel Ángel Vázquez inspirado esta semana muchísimos chances para él y cerramos con el número 3 el caballo Big Venezuela un hijo de Social Inclusion su padre era bastante rápido trabajó 5-3 Fairlands quise decir en 35-3 el 10 de julio hace ya un mes y medio 48-2 para los 4 Fairlands multiplica en 7-4-9-3 pasamos a la octava carrera en Goldstream una carrera en 6 Fairlands reclamo para ejemplares con un precio de 6.250 dólares que no hayan ganado 2 carreras el número 3 Starship Taxi cambió de establo vía reclamo en su última actuación le dieron un mes de descanso trabajó excelente el 22 de agosto 5 Fairlands en un minuto y un segundo después 4 Fairlands en 48-2 esta vez este caballo va a estar decidiendo la carrera sin embargo tiene dos rivales de cuidado Jeff Forless el 4 un caballo que no pudo en la grama en una distancia de aliento en su última vuelve a la corta a la arena a un grupo donde él ya amenazó con un fuerte remate en el tramo final y como hay velocidad es peligroso este Jeff Forless y cuidado con el número 2 este caballo partió mal en su última carrera se recuperó rápido y estuvo batallando hasta el final si hubiera partido bien hubiera sido el ganador aquí si él tiene una buena salida va a estar decidiendo 3-4-2 en la octava vamos a la novena carrera en Goldstein la carrera mayor jerarquía en una milla a la distancia hay dos caballos retirados importantes Crias Brooklyn Law y el caballo El Zamuro ambos protagonistas ayer en el Pixi con la victoria El Zamuro y Crias Brooklyn Law en el segundo puesto vamos a indicar en primer término el número 5 Like You se ve beneficiado con retiros de estos dos caballos 5 libras menos con Joseph Trejos viene corriendo bastante bien y está de riguroso turno pero tiene dos rivales el caballo Prince James el número 8 con Ángel Arroyo un caballo que no pudo en la corta vuelve a la milla donde él tiene un pedigrí poderoso siendo hijo de Tiznao y un buen tercero en su penúltima y cerramos con el 1 Indimag que si sale adelante y este caballo no hace lo que era en la carrera pudiera ganar de punta a punta el hijo de Tappi 5, 8 y 1 si pueden colocar los 3 háganlo en la décima carrera en Goldstein Park en una milla reclamo para debutantes y perdedores que pasa de la grama a la arena vamos a indicar 4 carreras para multiplicar discretísimas Cui el número 10 no ha corrido en la arena el hijo de Bouchois pero tiene un buen pedigrí ambivalente debería ser un buen papel en el segundo término vamos a indicar el número 5 está retirado el número 5 no participa así que 10-1-7 10-1-7 en nuestra selección en esta carrera y luego haremos el ajuste del ticket el caballo Alejandro Stim el número 1 en segundo término con Emisael Jaramillo va a la arena por primera vez pero es un caballo que tiene bastante pulmón gracias a nuestro director y pensamos que este pulmón y la bajada de categoría lo favorecen bastante y el número 7 cuidado con el caballo el de Emmett Jolie con Christian Torres un caballo que solo corrió una vez llegó bastante cerca y su pedigrí siendo nieto materno de Affleet Alex favorece para que corren la arena y la distancia 10-1-7 vamos a ver los tickets de Ipica TV empezando con el Olympic 5 por 54 dólares este servidor dos dobles líneas en la segunda 2 y 7 en la tercera 3 y 13 el ticket del Olympic 4 del Caribe Palma por 30 dólares el octavo el 8 es su base Capitán Fofo ahí está el Pixi de Pedro Cacela por 144 dólares el octavo el 3Tip Taxi es su base vamos a ver el ticket de Claudio Espadaro por 86.40 en la sexta el 5 Are You Lucky en la base de Claudia vamos a ver el ticket ahora del Caribe Palma por 90 dólares en la quinta el 8 Capitán Fofo en la sexta el 5 Are You Lucky las bases del Caribe Palma el ticket este servidor por 86.40 en la sexta el 5 Are You Lucky que es la base de Ipica TV para el Pixi el Olympic 5 del Caribe Palma por 75 dólares con Are You Lucky el 5 en la sexta como su base y el ticket de Ipica 4 de este servidor por 36 dólares con una doble línea en la novena 5 y 8 vamos a corregir nuestros tickets en breve y vamos a tenerlos para la primera carrera ya ajustados los invitamos a continuar en sintonía de Ipica TV en breve empieza la jornada de 10 carreras en Gold Street Park y usted lo podrá disfrutar a través de nuestra señal